Primero, informarmos que con 95% de resultados tenemos a la alcaldía de Perón. Tenemos al candidato de la Colonia y al candidato de Santiago. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gañamos el Pozuelo de la Alarcón! Bueno, ahora en serio. Primero, agradecer a toda la lista, a todos los equipos de las corporaciones anteriores. Agradecer a todos sus afiliados y afiliadas, a los que trabajaron arreo un montón en esta campaña. A todos y a todas. Agradecer a Rosa, a Bautis, a Jessica, a Eva... Aplausos 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 Pues, todo lo que hay en el mundo, accesos, lugares. Gracias. Gracias.